Música Madre mía ¿Puedo salir un poco más descuadrado? ¿Lo conseguiré realmente? O sea, yo creo que por la noche realmente me tengo que levantar o algo me tengo que poner a toquetear la cámara porque no es posible que cada vez esté en un sitio diferente no sé cómo me las apaño, milagro Y ahora sí, muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a un nuevo capítulo de Drakensan, vamos a continuar jugando como veis ya he conseguido subir al level 46 una de las misiones digamos que me había dejado aquí un poco hechas necesito 6 millones ¿verdad? creo que no me equivoco, por números de ceros son 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pues no, son 60 millones vale, 60 millones para el siguiente ¿en serio? no puede ser a ver 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, sí hay 8 cifras o sea que estamos hablando de que tengo 228 22 millones 801.290 no sé leer números, ¿vale? o sea, o me ponen puntos o parece que me lío un poco vale, pues pues tengo que llegar hasta los 28 millones joder, si eran 28 son 6 millones simplemente lo que tengo que conseguir simplemente, ¿vale? o sea, apenas es nada vale disculpar por la incapacidad técnica para leer bien un número, ¿vale? es una cosa que es natural en mí bueno, he limpiado un poco el inventario antes de de cortar ayer porque, bueno estuve todo el día de hecho me encontré por aquí con varias personas que la verdad que me me agradó muchísimo volver a hablar con ellos porque hacíamos un tonazo que no nos veía y fundir no, por favor vender vender mercancías fuera ¿vale? el palo roboso este de un antiguo roble me da igual vale vamos a abrir por aquí las cosas que me han dado vale paquete de viscanium bueno, ahora mismo ya sabéis que está está el evento de viscanium si no lo sabíais pues ya os lo digo yo y tengo un huevo ¿vale? pero no voy a ir ya iré ya iré no os preocupéis en algún momento me tendré que poner con los eventos y cuando me ponga con los eventos quiero ponerme de una forma un poco más profesional eh enseñaros el evento y explicaros el evento ¿vale? no simplemente ir a descubrir el evento yo por mí mismo estos son esencias todopoderosas ¿vale? tengo que comprar más bueno eh a lo que iba yo iba a coger algo de aquí y se me acaba de ir se me acaba de ir completamente la cabeza ¿qué es lo que iba a hacer? bueno por un lado quiero mirar con vosotros ya el tema de de los objetos ¿vale? porque me han tocado algunos objetos que pueden estar bien ¿vale? para intentar mejorar un poco el equipo entonces tenemos por el lado el cinturón de protector este que como no forma parte del set casi que me interesa ¿vale? el level 46 mientras que el otro tiene un nivel de objeto de 44 el cinturón de la alianza y lo bueno que tiene es que tiene 4 encajes ¿vale? lo cual me permite ponerle todos los encajes que tengo aquí ¿vale? los tengo en otro objeto a esto es a lo que iba en cinturón ¿no? ¿en cuál de estos es? ¿leches? en este coño vale mirad lo voy a poner aquí tengo esas 4 esas 4 joyas ¿vale? que no que sean la leche son 4 de aumento de punto de vida y tal que bueno pueden venir bien ¿vale? y lo que nos sirva pues lo que vamos a hacer va a ser fundirlo me gustaría intentar conseguir para lo del tema de lo del banco de trabajo ya sabéis que lo lo cambiaron lo cambiaron hace tiempo ¿vale? no vengo a descubrir el mundo ya os lo digo pero pero sí que sí que cambiaron lo del tema de lo del banco de trabajo y quiero quiero utilizarlo ¿vale? o sea quiero realmente conseguir porque con 4 objetos de estos ¿vale? podemos obtener un objeto mejor y quién sabe a lo mejor nos toca algo interesante lo que pasa que no sé los costes esta es la parte que me tira un poquito para atrás vamos a ver para hacer esto son o 4 monedas de oro 68 75 o 56 de de andermantes creo que por oro no es mala idea porque realmente lo del tema de lo del de lo del manto aunque necesito 1000 monedas de oro no es una cosa que me llame ahora especialmente la atención ¿vale? no la mejora ya lo vimos en su momento si no habéis seguido la serie estaréis un poco perdidos con estas cosas ¿vale? pero bueno los mantos realmente la mejora que te ofrecen no es excesiva me parece más que es un cambio estético más que otra cosa porque realmente estamos hablando de 2 puntos creo que eran algo así de daños 14 subir a daños 16 aumentos de puntos de vida creo que era 100 algo no me acuerdo exactamente el valor ¿vale? pero que tampoco era excesivo ¿vale? y conseguir 1000 monedas de oro si me parece excesivo conseguir los objetos que te piden para conseguir el manto si me parece excesivo lo veo más para hacerlo en un momento dado en el que bueno pues a lo mejor os resulte que hagan una ampliación del juego y a partir de ahí lo que es el valor del equipo realmente importe para poder entrar a determinados sitios y en ese caso si que te interesa mejorar un objeto que tengas de nivel 37 o incluso estos que tengo de nivel 38 pero a día de hoy me da un poco igual así que vamos a probarlo a ver si me tocará algo interesante ¿vale? algún anillete me va a tocar un anillo de nivel 46 ya lo veis y puede tener dos hechizos heredados más un hechizo aleatorio lo cual está guay hechizos heredados pues impacto crítico puntos de vida y poquito más creo que tiene porque o sea valor de impacto crítico me va a tocar seguro porque lo tengo en tres de ellos y aumento de puntos de vida es el otro que casi seguro que me lo heredará heredará de ahí y aparte me va a dar otro aleatorio así que tiene buena pinta porque ya sabéis que los objetos azules tienen un hechizo ¿vale? o sea los azules lo perdes espérate vamos a mirarlo bien para no decirlo cagándola ¿vale? los verdes son un hechizo los azules deberían de ser dos no sé por qué solamente me aparece uno y los estos son tres y luego después los el número de encaje ya es aleatorio ¿vale? los objetos estos creo que son cuatro ¿no? los objetos legendarios y lo y y no sé o sea creo que sí y estos cuatro también vale, vale, vale nada no me hagáis mucho caso el mismo con eso porque estoy haciéndolo un poco de cabeza desde hace tiempo combinamos y nos toca un anillo que en lugar de darme el valor de impacto crítico me ha dado aumento de todas las resistencias vaya puta mierda y aumento de punto de vida en 336 pues sinceramente es que cualquiera de estos le da mil patadas a este puto anillo me acabo de dejar cuatro de oro en esta soberana mierda eh lo puedo deshacer porque a todos hace andermantes y probar a hacer otra otra nueva combinación lo que pasa es que perdería dos de los anillos es decir solamente recuperaría los dos primeros así que me voy a quedar con esta soberana mierda no pasa nada y lo que vamos a hacer va a ser eh tener ya dos preparaditos bueno pues en el caso de que me toque alguna otra cosa interesante eh aumento de punto de vida 597 y más 189 todas las resistencias son caca vale o sea son caca auténtica el cinturón sí que me interesa así que yo creo que vamos a ir a a verlo y lo de la más grande el místico eh a ver valor de armadura me lo duplica vale me lo duplica bueno un poquito menos de duplicado vale el problema el problema que tengo con esto es que me cargo el set el valor de impacto crítico sí que me lo aumenta vale y el problema es que pierdo 30 puntos de daño me habéis pedido que os enseñara los stats así que bueno aquí lo veis un poquito tengo daño básico 969 1057 me voy a quitar las esencias para que esto sea lo más puro posible y es más me voy a quitar el equipamiento completo vale para que lo veáis lo que es el personaje de base cuánto cuánto tiene para que no nos veamos afectados por ningún tipo de valor ni nada por el estilo vamos a quitar esto también vamos a quitar esto también vamos a quitar esto también vale para que no estemos afectados por ninguna stat vale maravito pendo tengo de daño básico 141 velocidad ataque 1 con 24 proyecto en México 141 vale y bueno pues ya veis esto es lo que digamos lo que es la base o sea mis daños básicos reales son 141 a partir de ahí empezamos a meterle mierda varias de hecho si lo hago con doble click creo que va a ser hasta incluso más cómodo vale porque realmente son estos objetos así que a equipar mis daños básicos con el equipamiento que tengo actual teniendo en cuenta que es de level 38 que soy de level 46 y que debería de mejorarlo si lo sé ya me lo habéis dicho muchas veces pero es que realmente me mola el me mola el set este y el problema es que cuando tienes un set prácticamente solamente lo puedes cambiar por un set o bien que consigan varias piezas que estén guay vale tengo 919 en 1007 sin esencias ni nada vale 1,30 de ataques por segundo de velocidad de ataque que es donde tengo el punto de corte para el proyectil mágico vale ya sabéis que hay puntos de corte para cada uno de los ataques bueno para cada uno de los ataques no para determinados ataques como es el tema de lo del el impact trueno ese del Pikachu el tema de lo del rayo en cadena el tema del proyectil mágico vale tienen una serie de puntos de corte luego después tenemos valor de armadura 2222 valor de bloqueo 1746 la verdad que por lo menos uno de cada cinco aproximadamente se supone que te quitas suele fallar un poco porque bueno luego después tienes también a tener en cuenta el tema del del enemigo etc etc y bueno normalmente como solo juego al contra enemigos que son de un nivel superior al mío me suelo comer bastante estoña vale es lo que toca y los daños críticos lo tengo aumentado solamente en un 5% sobre el daño total de lo que yo hago vale y el valor de impacto crítico pues ya veis 8.07 esto es una mierda de crítico realmente lo debería tener por 20 y tantos pero bueno es lo que toca no tengo otro equipamiento en cuanto a lo que tenemos por aquí ya veis que cambiando las sombreras de esencias legendarias pierdo pierdo el bonificador de los daños aumentados en un 15% o sea mira simplemente por verlo vale supongamos que yo me equipo esta sombrera porque me de por ahí fijaos en lo que me baja el daño vale o sea es que me bajan casi 300 puntos creo que son bueno y casi son 220 puntos vale o sea es una burrada en comparación con lo que me otorga este set pese a que sea de un nivel bajo así que casi que me trae cuenta vale el gran bastón de mierdos este pues es un mierdos básicamente y luego después tenemos por aquí la máscara del místico esta que bueno es lo que os he dicho está bien pero pierdo 30 puntos de año que creo que son excesivos teniendo en cuenta los niveles de los que estoy el amuleto mágico este mierda la sombrera del místico mierda la toca del místico mierda el anillo de protector bueno pues ya veis lo que he hecho con los otros kit de reparación simple esto no debería estar ni siquiera ni aquí me lo voy a traer por aquí ah mira aquí tengo otro otro anillo de estos con esto ya tengo tres con uno más ya podría ya podríamos probar hacer alguna alguna nueva prueba a ver si conseguimos un único lo que pasa es que me va a costar un pastón no sé exactamente cuánto pero un pastón ya os lo digo el cinturón mecánico este ¿por qué no lo tengo puesto? pues no lo sé porque lo podría tener puesto más 168 ah bueno por el valor de impacto crítico sí porque realmente me da un punto más de daño pero en valor de impacto crítico pues no me mejoraba el círculo de rosan esto lo estaré viendo ya un poco voy a intentar ponérmelo aquí para que lo podáis leer ¿vale? porque estará mi GP todo puesto justo encima aumentos de puntos de vida o sea esto si consigues el set completo está muy bien ¿vale? porque ya veis que con tres piezas con las tres piezas o sea teniendo el set completo aumentas bastante tanto la recuperación de maná como el aumento de la velocidad de movimiento que es un 10 que está también muy requete bien los daños y bueno los aumentos de puntos de vida de 640 guay pero ya sabéis los magos es que nos dan un poco igual si es que nos van a llevar al puto suelo en cuanto en cuanto nos pillen un poquito un poquito así regular nada más vale este lo que pasa es que perdía todos los puntos de todos los puntos de de valor de impacto crítico ¿vale? y estamos hablando de un objeto que es de nivel 28 respecto a al otro que es de nivel 44 ¿vale? este casi que incluso lo podría vender este era el bastoncete que tenía antes es que quiero limpiar el inventario ¿vale? entonces ya que voy a limpiar el inventario pues os explico un poco las cosas que tengo aquí porque las he guardado este baston da un montonazo más de daños ¿vale? o sea estamos hablando de que son 25 puntos más de daños me aumenta 365 el valor de impacto crítico y el rollo estaba en que los daños básicos del baston digamos que son más bajos en realidad ¿vale? porque el baston de Magut de Mirdos que es el que tengo el que tengo equipado aparte de ser nivel 45 con respecto al nivel de objeto 42 del baston de Duria tenemos que los daños bases son 275 a 345 mientras que los daños bases del baston de Duria son 196 a 239 con lo que en realidad a mis daños básicos me viene mejor el baston de Magut de Mirdos ¿vale? aunque luego después me aumente 30 puntos más ¿vale? pero es que la diferencia entre la mínima son de 196 a 275 estamos hablando de 80 puntos 79 ¿vale? 79 puntazos o sea no cualquier no cualquier puntuación o sea 79 puntazos si me está sumando 25 puntos y voy a perder 79 pues como que me quedo con el otro objeto ¿vale? lógica aplastante digamos vale el anillo aquí tiene la profundidad lo tengo simplemente por la esperanza de algún día conseguir el set completo de las profundidades no es otra cosa ¿vale? es más amor que otra cosa lo que le tengo a eso y este es el anillo perdido de Grima que bueno pues el set de Grima también tenía buena pinta ¿vale? o sea los daños críticos te los aumenta un huevo o sea con cuatro piezas son daños críticos aumentados un 25% lo cual está guay yo tengo 8 o sea este set estaría muy bien el set de Grima ¿consiguirlo? pues una puta locura ya está no tiene más es lo que tiene así que bueno lo tengo por aquí simplemente por si acaso algún día conseguirá el set completo pero yo creo que estos dos ya directamente la cinta del guardián y el bastón de Duria lo voy a vender simplemente por no por no guardar 80.000 mierdas ya sabes o sea esas cosas que de vez en cuando parece que gusta limpiar un poco el inventario vamos a fundir todo esto vamos a fundir esto y esto y de aquí hemos dicho que al final la máscara tampoco tampoco me interesa el gran bastón de Mirdos es un mierdos así que tampoco me interesa de aquí esto no me interesa los anillos los voy a dejar por si por si consiguiéramos algún set más iba a decir más mejor tío o sea más completo ¿vale? o más interesante de las sombreras de Duria hasta le puedo quitar esa pieza y de estas sombreras realmente es que están mejor o sea porque a efectos prácticos de nivel y eso están mejor y duplico el valor de armadura pero el problema son los 17 de daño es que es perder muchos daños no sé bueno son 6.000 que puedo conseguir pues vale pues para adentro y ya está y de aquí tengo que quitarle eso y del cinturón cinturón de Duria le tengo que quitar todas las joyas la voy a sacar y bueno pues así podemos continuar el capítulo de hoy ya veis que bueno pues no es tanto de matar tanto como de como de ir a combinar gemas no Ignacio por favor modificar gemas y objetos gracias vale desbloquear sí 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 correcto me las llevo todas me lo llevo vale todo esto las podría combinar vale pero ya sabéis que se pierde un montonazo de 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 valor de la de la joya en sí cuando las combináis entonces hay muchas veces que no no te trae cuenta como es mi caso vale ay que puta mierda en el sentido de que tengo dos de estas y tengo dos de estas o sea por los pelazos vale esto me lo voy a traer para acá no sé si incluso hacer todo vamos a voy a llevarme todas las cosas que tengo de joyas a la primera ventana y así las tengo todas juntas vale es simplemente por una cuestión estética digamos de poder estar viendo mira ya tengo tres de estas estas sí que las podría combinar ya esto por aquí la piedra de alma es bueno la podemos dejar ahí porque es lo más socorrido así directamente conforme conforme abra la ventana lo puedo ver y en la segunda tengo los disfraces así que me lo voy a traer esto por aquí os estoy enseñando un poco como organizo yo el inventario luego pues cada uno ya sabéis que que esto es más libre que otro poco pero bueno pues un poco que veáis como como lo digamos estructuro estos son tres objetos de quest en realidad y este es un objeto consumible que va con esto y esto es una puta mierda que no lo utilizo nunca no sé tengo que ver me las muy putas para acordarme de utilizarlo pero muy putas o sea realmente y aquí tengo todos los objetos de los mapas estelares y todas esas cosas típicas tengo dos disfraces de estos en sirius en sirius fuera ya está uno menos eso es lo malo que tiene recoger todo sin mirar vale que al final te encuentras con que tienes tienes cosas en el inventario que realmente ni las necesitas vamos a poner esto aquí ya que tengo estos tres objetos de quest ahí y me voy a traer también estos objetitos de quest aquí vale que son las llaves esta llave la he conseguido la he conseguido mientras que subí al nivel o sea tenía por ahí una misión y bueno pues me han ido me han ido dando los objetos no vale esto yo creo que el cinturón de duria y las sombras de duria las voy a vender ya bueno a vender a fundir y con esto hemos limpiado un poco el inventario os he dado un poco mi opinión al respecto de determinadas cosas y que luego después pues me criticareis y todo ese tipo de cosas no pasa nada lo entiendo y me tenía que poner este cinturón hemos dicho ¿no? vale vale voy a ponérmelo y este hemos dicho que lo fundíamos ¿no? esto es nivel 42 nivel 46 vale bueno fundir ya está y con esto tengo 619.514 grifos ¿son muchos? no es una mierda pero bueno es mi mierda vamos a eso lo decir vale con esto se me quedan las estadísticas 4,92 de valor de impacto crítico otro 4% menos Dios santo es que estos 279 al final vienen que te cagas ¿eh? no te creas tú que no no te creas tú que no pero bueno el caso es que los daños críticos por lo menos la que meto la meto bien o sea hemos aumentado de un 105% a un 128 lo cual no es lo más recomendable ahora ¿eh? también os lo digo si estuviera por aquí el amigo Roster os diría que esto es una puta mierda porque realmente estamos hablando de que menos de un 5% de las tonias que meta van a ser crítico con lo que menos de un 5% de las tonias que meta se van a convertir en un 128% de hostia aumentada ¿vale? no es tanto aparte que estamos hablando de meterle un un tercio más ¿vale? así que ¿qué es lo que necesitamos? meterle valor valor de impacto crítico ¿vale? al cinturón así que ¿cómo le metemos valor de impacto crítico? pues vamos a ver entre todas las mierdas que tengo porque creo que el valor de impacto crítico solamente efectivamente son las negras solamente se las puedo meter al arma principal o a la de encaje y tengo velocidad de ataque lo cual me interesa bastante así que ¿qué voy a hacer? pues irme a llorar a una puta esquina y ya está estas tres las podría juntar estas tres y estas tres las podríamos juntar ya y estas tres las podría juntar pero no quiero no quiero porque me va a reducir mucho así que ¿qué vamos a hacer? pues al final meterle valor a la armadura o sea ¿no? ¿dónde están las armaduras? estas podríamos juntar las trece armaduras y meterle alguna la de vida por lo menos así que meterle vida realmente lo detesto ¿vale? bueno esto lo he comentado muchas veces pero lo vuelvo a enseñar tres por tres nueve ¿vale? me dan una joya que es de siete pierdo dos puntos bueno pero gano dos ranuras vamos a mirarlo de esa forma ¿vale? vamos a cambiar estas esencias que estas tienen que estar aquí tengo que comprar esencias ahora ¿vale? de la pérdida sobre todo que es lo que ando más carino vale así que a partir de aquí vamos con el objetito ¿qué le deberíamos meter a este objeto? las tres de vida ¿vale? esto va a ser fundamental ya que tengo cuatro encajes pues va a llevar las cuatro de vida ¿y qué más deberíamos meterle? deberíamos meterle esta de aumento de velocidad de ataque vamos a ponerlo Dios que no sé cómo ponerlo para tenerlo vale vamos a ponerlo así y esta aquí por ejemplo y esta que también mete velocidad de ataque vamos a ponerla ahí y esta la ponemos aquí bueno por organizar un poco ¿vale? tampoco tampoco me voy a volver loco bueno básicamente ¿qué le podría meter? le podría meter estos siete de valor de armadura lo pongo aquí abajo para que lo podáis leer siete de valor de armadura ¿es mucho? pues no es una mierda realmente ¿cuánto me va a subir esto? un 3% como mucho 3% ingenuo un 0,03% o algo así me habrá subido nah una mierda ¿vale? no he llegado a ver cuánto pero sé que poco ¿vale? porque realmente le estamos aumentando siete a este valor con lo que es muy poquito pero bueno algo es algo dijo un calvo y calvo se quedó voy a ponerme esto aquí junto con los otros ¿vale? y este es el manteo de sabiduría fijaos dos puntos y de aumento de valor de armadura 15 puntos o sea muy poquito poquito interesante realmente no os preocupéis porque bueno pues en previsión de que el capítulo de hoy lo iba a hacer un poco explicativo más que otra cosa hay mercader de esencias por aquí o me voy a tener que ir me voy a tener que ir porque este ¿este de qué era? este mercader mercader de equipamiento pero tú no tienes nada tú tienes cosas de estas que bueno yo que sé no me gusta comprar este tipo de cosas ¿vale? en algún momento a lo mejor pues está guay pero no sé mira es que fijaos un objeto legendario es mejor que un objeto único esto es simplemente por si tienes el kit completo ¿vale? que el kit completo dice si eres herido hay una probabilidad del 35% de que los dioses castiguen a algunos de tus enemigos infligiéndole un 300% de los daños de tu alma vale esto hay una probabilidad de un 35% bueno bueno o sea se supone que uno de cada tres ataques debería afectarle y que se comiera el 300% de los daños de tu arma bueno el 300% de los daños de mi arma teniendo en cuenta que utilice el daño básico solamente serían 600 y algo pero eso es en el caso de que te hayas gastado la friolera de 4.000 4.000 8.000 8.000 800 11.500 puntos en andermantes ¿vale? o sea wow 11.500 puntos en andermantes son tres huecos de inventario ¿eh? haceroslo mirar en el sentido de que cada uno evidentemente habrá gente a la que le salga rentable o sea yo ya sabéis que ese tipo de cosas no las critico cada uno hace con su pasta lo que quiera vamos a ver que tenemos por aquí no había aquí mercader de esencias pues ya me puedo ir bien hecho Ignacio venga vamos a King's Hill que en King's Hill si hay mercader de esencias nada es un capítulo un poco de transición he llegado al level 46 eh no lo he enseñado pero bueno asigné a esfera congelada los dos puntitos me habéis dicho que me pusiera pirogola ¿vale? pero el tema de lo de la pirogola es lo que lo que os he comentado algunas veces que lo veo bien para el tema de PvP de hecho algunas veces cuando he hablado con algunos de vosotros hemos llegado a la misma conclusión que la pirogola está guay para el tema de PvP pero la esfera congelada digamos que para PvE está bastante guay ¿vale? vamos a ver en el caso de la pirogola estamos hablando de que solo de base sin ningún tipo de modificador etcétera eh hace unos daños al impactar del 110% de tus daños básicos ¿vale? si hemos dicho que yo tengo en torno a 1000 pues estamos hablando de que lo estoy haciendo 1010 ¿no? daño de fuego equivalente al 110 o sea 1100 puntos de daño con la pirogola es una hostia es una señora hostia eh a todos los de tus daños básicos a todos los enemigos en un radio de 2,4 metros ¿por qué me pega salto si se me quita? eso sí estoy apuntando no me lo quites tío creo que cuando pasan por detrás se quita no sé bueno una cosa rara ¡BUJ! vale el caso es que eh hago unos daños equivalentes al 110% de los daños básicos a todos los enemigos en un radio de 2,4 metros o sea donde explota la pirogola hace eso luego después aparte ya puedes meterle las mejoras estas de que en el caso de que le metas los 5 puntos hace el daño equivalente al 90% de tus daños básicos en el curso de 3 segundos ¿vale? guay o sea está está molón y aquí tenemos esto congela una fuera congelada que flota en una dirección específica atraviesa a todos los enemigos es importante no se para con el primero y causa unos daños de hielo equivalentes al 50% de tus daños básicos de forma continua a todos los enemigos en su camino ¿vale? o sea mientras que está pasando estoy haciendo 500 puntos de daños continuos como la esfera va lentita o va relativamente lentita es posible que le pueda llegar a alcanzar 2 veces al mismo enemigo ¿vale? con lo que llegaría a hacerle los los 1.100 daños o sea los 1.000 puntos de daño ¿vale? no los 1.100 porque sería el 100% los enemigos alcanzados se ven afectados por el hielo durante 2 segundos y se reduce su velocidad de movimiento los estoy ralentizando cosa que en el caso del PVE me viene bien porque cuando viene una horda puedo coger lanzar el solo primero los ralentizo tardan un poquito más en venir les puedo estar metiendo mientras tanto con el proyectil mágico estoy recargando mana y estoy recuperando vida o sea es todo un conjunto ¿vale? digamos se reduce su velocidad de movimiento en un 50% y su velocidad de ataque en un 15% ¿vale? ya sabéis van a atacarme más lento encima lo cual está guay porque estoy atacando a varios al mismo tiempo cuando la esfera congelada llega a su alcance máximo explota y causa unos daños de hielo equivalentes hasta el 200% de tus daños básicos a todos los enemigos en un radio de 2,5 estos son 2,4 ¿vale? estos son 2,5 o sea aparte del daño causado durante la continuación causo el 200% de daños básicos en el sitio donde explota eso por ejemplo para cuando estás atacando y tienes por ejemplo en el caso de los toltacas tienes a los guerreros estos que te vienen los primeros que con cada toña que te meten te hacen polvo si los estás ralentizando y al mismo tiempo estás lanzándole a los chamanes o a los a los que utilizan la vara esta que hay justo detrás pues resulta que te estás cargando a los de atrás estás ralentizando a los de adelante y consigues ahí un tiempo valiosísimo para cargarte un pull ¿vale? luego después ya depende de las manos que tengas pero vamos el caso es que cara a PVE esto mola mucho porque está pensado más bien para hordas ¿vale? la pirobola está pensada para pegarle una toña gorda en línea recta a todo lo que pilles ¿vale? o sea y sobre todo si lo tienes mejorado esta es la mejor mejora yo creo que tiene porque bueno aumentar los daños de la pirobola en un 15% estamos hablando de que te vas a ir al 125% son 150 puntos más de daño en mi caso ¿vale? no es que sea tampoco una barbaridad más de daño ¿vale? si tenemos en cuenta que por ejemplo en el caso de la esfera congelada estoy haciendo 50% y puedo hacer hasta otro 50% más si va lentita o si lo pillo justo en línea ¿vale? y resulta que corre en línea recta hacia mi se puede comer dos veces eso o si incluso está huyendo de mi ¿vale? se puede comer bastante daño pero es que luego después aparte explota si tienes calculado más o menos la distancia a la que explota le puedes llegar a causar otros 200% más de daños ¿vale? mola o sea la esfera congelada realmente me lo hicisteis y me ha llegado a gustar mucho ¿vale? lo mismo que el control mental todavía no me manejo muy bien con él pero lo veo también útil y también me habéis dicho que utilizará aniquilación en lugar de meteorito el meteorito lo que pasa es que para aniquilación digamos VV volvemos a lo mismo en línea recta lanzas un pepinazo ¿vale? y te follas a todo lo que pilles por medio o sea literalmente está súper bien porque le metes un montonazo de daño el 500% de tus daños básicos estamos hablando de que yo en mi caso le estoy metiendo 5000 de daños básicos a todo lo que me encuentre en línea recta contra un guerrero no me lo voy a petar ¿vale? pero a lo mejor a un mago le puedo hacer bastante daño ¿vale? en el caso del meteorito yo estoy haciendo el 400% de tus daños básicos en un área de 3,5 ¿vale? o sea PVE hordas hordas enemigos muchos guardián sobre el guardián lanzas esto y resulta que a todo lo que tenga alrededor del guardián les estás haciendo mucha pupita ¿vale? cuando llegue al PVP pues lo más seguro es que me tenga que cambiar a aniquilación y me tenga que cambiar a pirobola ¿vale? pero aunque os agradezco todo ese tipo de cosas tener en cuenta que bueno pues hay que leerse las estadísticas de cada cosita y luego después al final lo que os digo siempre la jugabilidad depende de cada persona y depende de cómo juegue ¿vale? hay gente que a lo mejor resulta que con la aniquilación en PVE va a que te cagas porque resulta que es capaz de colocarlos a todos en línea etcétera etcétera y habrá gente que le vaya mejor en meteorito habrá gente que utilice más el teletransporte y gente que lo utilice menos yo por ejemplo lo utilizo bastante porque me recarga todo el maná entonces no hay un sistema científico y correcto sobre cuál es la mejor combinación digamos o a lo mejor sí que la puedes llegar a conseguir pero tienes que adaptarte a una forma de jugar y creo que adaptarte a una forma de jugar en lugar de conseguir adaptar las mecánicas que te da el juego a cómo tú juegas es mucho más útil ¿vale? o sea a mí me ha pasado muchas veces de intentar adaptarme a determinadas CDs ¿vale? concretas lanzas esto lanzas esto otro lanzas tal y al final como no se adapte a la mecánica mía de juego no me sirve para nada ¿vale? porque no lo voy a llegar a hacer porque mi reacción natural es otra a lo mejor yo juego más con las teclas otra persona juega más con el click ¿vale? porque también hay gente que no utiliza teclas por increíble que os parezca pero hay gente que no utiliza las teclas para lanzar para lanzar las habilidades en determinados juegos aquí no te quedan más cojones porque tienes que señalar donde quieres pero hay gente por ejemplo en WoW que utiliza utiliza click mi mejor amigo lo hace con click ¿vale? por ejemplo el ro a no ser que haya cambiado ahora la mecánica del juego siempre ha utilizado el click de hecho me llamaba mucho la atención porque tenía una habilidad macho para darle tener tarjeteado a quien quería etcétera cosa que aquí no se puede tarjetear ¿vale? en WoW por ejemplo tú das al tabulador y vas tarjeteando objetivos con lo que funciona de otra manera pero bueno forma de jugar yo os digo este capítulo ha sido un capítulo un poquito relajado quería hablar con vosotros quería hablar un poquito sobre el juego llevo 30 minutos únicamente me queda una cosa por comentaros si os fijáis tengo 4 horas de la tesis de la revelación que me la compré y esto es una de las cosas que han cambiado que es una soberana mierda porque estoy hablando mientras que estoy consumiendo esto porque realmente me da un poco igual en el sentido de que yo ahora me voy a ir a comer y el tiempo va a seguir contando lo han cambiado ahora ya no tiene en cuenta el tiempo en el que tú estás jugando sino que tiene en cuenta el tiempo real desde que lo utilizaste ¿vale? yo esto lo puse lo puse ayer a funcionar en el mismo momento en el que lo puse empezó a contar 23 horas ¿vale? o sea porque digamos que los minutos una vez entrada en la hora no te los tiene en cuenta ¿vale? entonces cuenta como que le quedaban 23 horas aunque en realidad le quedarán 23 horas 59 minutos y 59 segundos resumen big point como siempre en su infinito saber para hacer dinero pues lo que han hecho ha sido cambiar ¿dónde ya se está? vale tiene que estar por aquí han cambiado la forma en la que se utilizan los los pergaminos de conocimiento las tesis de revelación la enciclopedia de la revelación libro de la revelación y no solamente han aumentado el precio porque antes si mal no recuerdo las 3 horas o sea utilizar durante 3 horas si mal no recuerdo estoy hablando de hace tiempo o sea que tampoco me acuerdo mucho pero bueno 3 horas del kit este eran 700 andermantes si mal no recuerdo ahora son 24 horas pero son 24 horas de tiempo real ¿vale? o sea si tú no te tiras 24 horas jugando el bono al final lo vas a utilizar durante el tiempo que emplees de juego ¿vale? si te pasa como a mí que yo me puedo tirar a lo mejor una hora como mucho jugando seguido y lo tengo que dejar ¿vale? porque tengo obligaciones pues resulta que he gastado 900 andermantes en una hora ¿vale? es un poco caca es un poco caca realmente y está pensado para que tengas que comprar muchos y para que se te agoten los andermantes y tengas que comprar andermantes big point infinita sabiduría ya lo sabéis otro digamos bono para ellos a favor ¿vale? o sea no lo veo mal a ver si me entendéis no es una crítica en un sentido en un sentido estricto es simplemente hacer constar que realmente en cuanto a lo que es juego lo que han hecho ha sido reducir o ampliar ¿vale? porque por un lado parece que te están ampliando a 24 horas pero por otro lado realmente el tiempo de juego que tiene cada uno es el que es o sea por mucho que nosotros queramos tener un bono durante más tiempo si no jugamos más de ese tiempo pues al final el bono expira es como el tema de lo del premium ¿vale? le pasa lo mismo tú contratas un premium de día a día ¿vale? han utilizado la misma mecánica no me parece mal en el caso del premium es tres cuartos de lo mismo pero sí que es cierto que en el cambio sale bastante favorable para big point en el caso en el caso de que no utilices el bono si tienes pensamiento de encerrarte en tu habitación un fin de semana y tirarte ahí las horas muertas a base de Red Bull y no cambiarte ni de calzones o darle las cuatro vueltas ¿vale? pues entonces te sale súper rentable el bono pero bueno eso ya depende un poco de cada uno no me voy a entretener más lo que sí que me gustaría ver porque creo que tenía algún objeto que todavía tenía glifos o algo no estoy seguro no estoy seguro no me acuerdo de hecho ni donde leche se miraba porque creo que creo que creo que ¿a quién le metí? hubo un objeto creo que fue al bastón ¿no? al bastón le metí me acuerdo que hubo un objeto que mejoré y no me acuerdo cuál fue pero me debería aparecer por algún lado el a ver este objeto no tiene mejoras me debería aparecer por algún lado y es posible que a lo mejor esto incluso lo haya llegado a vender y lo haya hecho en esta última en esta última carrera en la que he vendido y y es posible que que ya no valor de fundición 12.810 pero no me viene por ningún lado ¿puedo fundir el otro manto? por 11.000 oye está bastante bien el valor de fundición Dios como mola la puta araña esta es como una viuda negra pero pero orca mola un huevo me encanta bueno lo dejo por aquí lo dicho este capítulo no ha sido de matar ha sido un poquito de hablar de mecánicas de juego ¿vale? que creo que también es interesante ya que me habéis preguntado varios por el tema de mis estadísticas etcétera bueno pues comentar un poquito sobre algunas de las cosas que que utilizo que veo o bueno simplemente que que me me gustan a la hora de de utilizarlas en el juego ¿vale? así que nada espero que os haya gustado el capítulo si es así ya sabéis dadle a un me gusta dejad vuestros comentarios y nos vemos en el próximo vídeo chao chao Chau 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 Chau